¡Vamos! 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 de canal en serando hoy es el minggu 17 julio 2022 voy a probar en el ticón en el slumprit de la ciudad de Yogyakarta en el ticón hay un ticón tron, mogo en el ticón en el ticón en el ticón hay un ticón que se ve y hay un ticón no olvides like, coment y suscribete di share terima kasih ini ada bintang trans ini naik lagi di air pin ini juga naik lagi transsabat dari atas ada tunggal gaya di air pin di air pin lauk di air pin di air pin berhenti yang pe y 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 KM Trans Aquí hay B.S. Guvili Ini Tunis Merasi Belakangnya ada Mata Ari Belakangnya juga ada lagi Ini gak ada namanya Ini juga naik lagi Yes, Guvili Ini juga naik lagi Dari atas ada Garis Sumateran Garis Sumateran y 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 ¡Adiós! Aquí hay barapúdra. Aquí hay más de nubes. Aquí hay una otra vez. Aquí hay más de nubes. Aquí hay más de nubes, y 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 por un foro más grande ini naik lagi ada Pandawa 87 bakarnya agak wisata belakangnya lagi ada persona ini juga ada lagi ini juga naik lagi Grand Panorama belakangnya juga Grand Panorama ini Jaya Indah ini juga ada lagi Putra Perdana ini juga ada lagi Mekarsari ini ada Rimbaraya Jaya Indah